Con todo el cariño y el amor del mundo, para una cúmaraleña que está por aquí en estas tierras, disfrutando de la música lladera. Tienes curvas de caminos a valerio, tienes todo lo que quiero, quedaría por ser tu novio. Suave piel como alas de mariposa, cabellera acadenciosa y ojitos color guayoyo. Treinta y dos pétalos de lirio blanco en tu boca y otro toque tierna rosa, que los veo y me vuelven los ojos. La punta de marata que en tus cejas se levantan, me gustaría sabalgarla sobre los ojos de mis ojos. Tienes huellas de otras manos en tu cuerpo, tienes rasgo de otras besos, pero así vas mi amor. No es tu culpa si el viajero es de tu destino, que he rotado en el camino donde conociste el odio. Te traicionaron a pesar de ser bonita, que pensaría que ser machista, si vales un resto de hoy. Hoy sin embargo me metí en tus alfargatas, porque también las cintas me han dado bastante plomo. Siento así porque no hacemos un rato, dame de tu tiempo un rato y oye lo que te propongo. Somos dueños de dos tristes corazones, que aún les quedan mil razones pa' salir de los escoros. De aquellos ranchos que les duro quince días, solo porque no tenían una locura de coro. Porque no verás que yo intente enamorarte, que tal que al fin pueda darte lo que no quiero nosotros. Un amor de verdad, un amor que sea para la eternidad. Si tú quieres, déjame adelantarte algo, después me dirás que algo que hiciste robar fue robo. Pero tengo tantas ganas de que vayas conmigo hasta el río Pusiana, mañana no hay a los ocho. Para zumbarle al agua piedras de lejos y aprecien de los llaneros los románticos que somos. Yo por ejemplo creo que eres la de mis sueños y si no me ando yo dueño, hoy creo que no me conformo. Como quisiera que al menos con una sonrisa me matarás con la brisa y te estrellas en mi olor. Algo te muestra de que también te intereso y si te robara un pelo tal vez fuera de las olor. Pues aunque dicen que todo el que mucho abarca sienta poco y se encarta y arriesgo a pesar de todo. Solo te digo si yo vivo el 9 de enero y esperan yo alto y truenos a los mediados de agosto. No sé en el pueblo o ciudad de donde vienes, pero algo especial si vienes de donde sea yo te adoro. Lo que sí sé es que allá de donde eres, allá se hacen las muertes bonitas como de adorno. ¿Qué más te digo si no encuentro más palabras de lejos a mi alma que no quiero morir solo? Porque si llegas a decir que ni te hable, tú serás la responsable que en mis lágrimas me ahogo. Que Dios los bendiga y nos veremos en otra oportunidad. ¿Dónde están los aplausos para expresar una artista? ¿Dónde están? ¿Papá y de tono? ¡Muy salieron! ¡También a despedir! ¡Como se destiene los grandes hermanos de laestra Freddy González! ¡A ver arriba! 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 ¡A ver! ¡A ver si no! Una canción que todos los días se solicitarán a mis horas. ¡Visos, Luis Guayote! ¿Qué tema? Y se dio cuenta cuántas veces lo pidieron.